El cine soviético mudo El cine soviético mudo Este es un hombre que nosotros hemos recorrido acá en el programa A través de clásicos suyos como La Carta No Enviada, por ejemplo Y sobre todo Pasaron Las Grullas, una obra maestra absoluta No digo nunca, pero podríamos dar alguna vez Soy Cuba, una película rarísima Rarísima, extraña, de la década del 60 Sí, todas ellas con un director de fotografía virtuoso A quien siempre, en los textos que lee Le suelen adjudicar méritos Que cuando veamos las películas que vamos a ver hoy Vemos que en realidad son En todo caso han sido compartidos Karatosov era realmente un grande Este director de fotografía también lo era Uruseski, pero Uruseski no trabajó con él En estas películas que vamos a ver hoy Y sin embargo son dos películas Elaboradas con un grado de imaginación formal Absolutamente extraordinario Y bueno, en los momentos Verdaderamente dramáticos Ahí donde hace falta El gran traveling Por ejemplo, esa cosa que Uno tiene ya la sensación de que el traveling lo inventaron Los rusos, porque es impresionante Lo que han hecho con la cámara móvil Sí, todo lo inventado, lo impresionante Lo que sucede con el montaje también es extraordinario Digamos, es una película Los traveling, los contrapicados O sea, cuando la cámara está desde abajo hacia arriba Los picados Todo eso es un mensil ¿Y los planos ametralladoras? No, eso ¿Qué pasa con eso? Hay varias de las películas que vamos a ver esta semana Que son planos de un fotograma O sea, tomas que duran un fotograma Alternando con otra toma también de un fotograma Y superpuestos Como una ametralladora Y de hecho De varios segundos Es una cosa demencial Se ve Si uno se pone a mirar Si uno detiene la imagen Ahora con la tecnología digital Se puede ¿Ve la cinta adhesiva? No, la cinta adhesiva no se usaba Pero el empalme lo ve Porque no hay como no verlo Porque la única forma de empalmar un fotograma con otro Era poniendo algo detrás que lo sostuviera Una cosa de locos Que surge creo que de la falta de recursos para filmar también Porque es imaginación absoluta eso Pero, totalmente Pero además Yo realmente es increíble Yo me imagino Cómo se concebían estas películas ¿No? Porque esos planos que estás haciendo referencia De las ametralladoras Que es la película que vemos Vamos a En esta hay algo igual así Sí, pero la otra es constante Cuando abren Porque, bueno Vamos a hablar ahora de la película Pero hay un momento donde Viene lo que sería la civilización Y viene así Sí, sí, sí Viene empujando de esa forma A través de la Esto, de la idea cinematográfica visual Ahora, ¿Cómo concebían? ¿Cómo se escribía esto? Esto es para mí la incógnita Incógnita Incógnita, ¿no? Porque no es algo que solamente se puede resolver en el montaje Para poder resolverlo en el montaje Tienen que haber pensado muy detenidamente Cómo iban a registrar una cantidad de cosas Que yo les pregunto luego Cómo pensaban estructuralmente la película Porque esto es lo más raro Es un misterio Porque, de hecho, hay muy poca documentación Sobre buena parte del cine soviético Lo decíamos en un programa anterior No solamente en inglés o en castellano Hay poca documentación en el cine soviético En la Unión Soviética En Rusia, ¿no? Y, de hecho, hay zonas de la biografía de Kalatuzov Que son misteriosas Son desconocidas Estas dos películas que vamos a ver hoy Son películas que no se habían difundido previamente Se sabía que existían Pero nadie se había molestado demasiado en pasarlas Algunas tuvieron algún problema de censura En su momento Lo que seguramente también alentó A que durante años no se las viera Y vamos a empezar con una película Que se llama Sal para Svanetia Es el título con el que circula en inglés Yo no sé si el lugar tiene un nombre en castellano No lo sé Ahí están los esbaños Esbaños, está claro que están Es un valle ahí perdido En el medio de las montañas Aislado, además Que tiene una historia Y Kalatuzov lo filma Como si fuera Flaherty O sea, lo filma Filma por un lado Situaciones que se daban en el pasado Como hacía Flaherty El hombre de Arán Que filma Arán No como era Arán en el 34 cuando la fue a filmar Sino como era en el siglo XIX Escucha, hay una crítica que leí sobre la película Que decía Lo que Arán debería haber sido es esta película Bueno, esto es lo mismo con los esbaños Es decir, que plantea Es una zona, por ejemplo, donde hay unas torres de piedra Construidas muchas Muy particulares con una arquitectura propia del lugar Que aparentemente las usaban cuando venían Eran pueblos guerreros Bastante bravos Cuando venían los emisarios de los poderosos a cobrarles tributos Esto lo sacaban a cascotazos Desde arriba de las piedras Método que me interesó Me parece que lo voy a adoptar Yo tengo una torre Yo me construí una torre para guardar películas Y cuando venían a cobrarme el tributo Por ejemplo, ahí viene el de larva Vos no dormís en las piedras Como los muchachos de la película No, pero tengo un colchón bastante duro Bastante duro Voy a empezar a utilizar mi torre de otras formas En parte del tema de la película es esto, digamos Es un mundo que parece detenido en el tiempo Que ni siquiera podemos decir es feudal Es más allá de lo feudal Y lo que de algún modo está por detrás Viene la nueva civilización El nuevo hombre Viene el progreso Viene el progreso Y el progreso se siente fundamentalmente en un momento con el tren En estas películas decíamos El tren Es importantísimo Es más que un símbolo de movimiento físico Para transportar personas o mercancías Sino que es el futuro que arrasa Que camina, que lleva, que mueve Y esto se ve en la película En el momento final hay un apuro por llegar Y sacar a estas personas de un gran atraso Que el atraso es un sistema económico Pero también un sistema religioso Que está en la película Claro, ellos viven encerrados en su propia cultura En sus propias tradiciones Sí, hay una cuestión religiosa que pesa también Y luego viven bajo el peso del paisaje también Porque es ese lugar el que también los obliga a hacer así Esta es la cuestión de la piedra Que es lo único que básicamente pueden trabajar La aridez extrema Los elementos que son totalmente adversos casi todo el tiempo Hay una escena Yo nunca había visto una cosa así La mujer dando el pecho a la tierra A la tierra, es loco Porque no la pueden regar Una cosa que realmente hay que ver para creer Lo que es el cine soviético Cuando uno, de estos años Además esta película es de 1930 Y uno piensa Bueno, esto sería natural O más o menos natural en una película moderna Pero en 1930 Uno tiene una serie de prejuicios La teta, literalmente Amamantando la tierra En una situación de desesperación Extraordinaria Y hay otra escena también Vamos a revelar todo el contexto Pero que tiene que ver Es un lugar donde falta la sal Y los animales desesperan por la sal Las vacas parecen estar como rebeldes Frente a la falta de sal Y un perro en un momento Encuentra en un lugar muy peculiar La sal Que no vamos a decir más que esto De todas maneras Si lo dijéramos No nos creerían Así que es mejor que olvidar la película Es un doble programa Carato Sobel que tenemos Decíamos Así que vamos a empezar Por Sal para Svanetti Una película de 1930 Ha sido definida como un documental antropológico Es parte y parte Igual que Flagler Tiene mucha reconstrucción acá Pero no importa eso Importa que lo que se ve En algún momento Fue real Sal para Svanetti Entonces la vemos después de una pausa Y después más Filmoteca ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.